El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista y los demás partidos políticos y movimientos sociales que formamos parte del Frente para la Victoria apoyamos enfáticamente a nuestra Presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno y esto lo hacemos frente a los ataques reiterados de la cual son objeto mediante denuncias sin sustento y falacias reiteradas promovidas por grupos mediáticos concentrados La persistente estrategia de articulación de mentiras sistemáticas de medios de comunicación opositores, principalmente Clarín y la Nación trata de crear un marco propicio para pretender enlodar la figura política de nuestra Presidenta con una finalidad claramente desestabilizadora de las instituciones y procurando desacreditar la función política El escenario internacional abierto a partir de los hechos acaecidos en Francia, es decir, el condenable acto terrorista en perjuicio de los humoristas de Charlie Hebdo La conjugación de intereses entre servicios de inteligencia desplazados Grupos de jueces y fiscales utilizados con finalidades golpistas La proximidad del juicio oral por encubrimiento del atentado a la AMIA Esto les ha hecho creer que están ante una oportunidad para enlodar al gobierno Por supuesto, nada es casualidad Todo tiene causalidad La alta aceptación popular de la figura de Cristina Su liderazgo, pero por sobre todo las acciones políticas profundamente transformadoras que continuamente ha encarado y su compromiso con los más humildes que la convierten en adalid de la lucha por la igualdad han provocado la feroz reacción de los que han perdido o temen perder sus privilegios Las operaciones mediáticas respecto a cuestiones administrativas irrelevantes de una empresa del grupo familiar Denuncias permanentes sobre las propias declaraciones juradas presentadas por la presidenta que además son públicas A diferencia de otros poderes Artículos periodísticos que aparecen denunciando existencia de cuentas en el exterior Casi siempre en destinos exóticos que nunca aparecen ni aparecerán por una sencilla razón No existen No les interesa investigar la corrupción Les interesa atacar al gobierno De la misma manera Cuando los buitres amenazan que si no se les paga lo que quieren van a dar a conocer los nombres de empresas como en Nevada La presidenta viene pidiendo la publicación de los nombres y nadie responde nada Una denuncia carente de sustento respecto al supuesto encubrimiento de la causa AMIA Ataques especulativos destinados a propiciar fuga de capitales Falsas profecías respecto a estallidos potenciales para generar zozobra en el pueblo argentino contrastan permanentemente con récord de turismo interno argentinos disfrutando de sus vacaciones estabilidad cambiaria fortalecimiento de reservas y estabilidad de precios en el marco de un clima de calma y paz social Lamentamos la muerte del fiscal Nisman Nosotros pedimos que la investigación judicial respecto a la muerte del fiscal Nisman se esclarezca en forma inmediata a los efectos de determinar fehacientemente la causa de su deceso porque esto implicará conocer quién presionaba, extorsionaba o dirigía al mismo Toda muerte es dolorosa y máxime en estas circunstancias Todos nosotros, integrantes de este espacio político defendemos con vehemencia nuestras verdades con lealtad y firmeza apelando a la palabra como manifestación de nuestras convicciones Creemos en la libertad de expresión pero no en la manipulación mediática en favor de los intereses de grupos concentrados que persiguen un fin en sí mismos Creemos en la búsqueda de la verdad como esencia para la reparación histórica de los hechos y porque creemos en todo lo que creemos pedimos al Poder Judicial que investigue todas las pistas de las verdaderas causas de la muerte de Nisman para terminar con los caranchos y especuladores de la política que pretenden enlodar precisamente la memoria, la verdad y la justicia No tenemos dudas que la mugre que rodea esta causa exige limpieza de métodos y procedimientos y precisamente exige las actitudes que ha tomado nuestra presidenta para que definitivamente el pueblo argentino sepa la verdad y no dependamos de agentes de inteligencia que representan en muchas épocas de nuestra historia lo peor de la política y que hoy son arietes de grupos de poder nacionales e internacionales que en una clara actitud golpista pretenden enlodar un proyecto político al servicio de la mayoría del pueblo argentino